Música Hola quimuchitas, quimuchitos, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, si son nuevas o nuevo les invito aquí abajito a suscribirse para que no se pierdan ningún video tutorial También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito Y de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Y pues de esa forma ustedes no se lo van a perder Así que bueno niñas y niños, el día de hoy les voy a estar enseñando unos productos nuevos que me llegaron de color Porque me han súper encantado la verdad y ahorita se los voy a mostrar Tienen código de descuento en su tienda, se lo voy a estar dejando aquí en pantalla Y el link directo y el código de descuento lo voy a estar dejando en la cajita de información Me vino en esta cajita de aquí como pueden ver Y este adentro es así Vienen todos esos productitos que pueden ver ahí Está súper súper bello la verdad todo eso chicas Ahorita se los voy a mostrar uno por uno Unos stickers como pueden ver ahí súper lindos Luego Como ya saben viene siempre su tarjetita que es esta de aquí que está súper bella también Viene una cajita así, es un rubor, está súper bello niñas, súper súper bello Como pueden ver aquí Y es de este tono, es un rosadito así, no tan rosado encendido, es un rosado bajito Está muy 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 bello El tono es este de aquí El tono del rubor es de este color de aquí niñas, como pueden ver es un rosadito súper súper bonito Luego viene estos dos labiales de aquí que es este tinta Y bueno pues vamos a abrir la cajita Por a mí está súper bello, se ve hermosísimo Como pueden ver es en estos de aquí, en estos tonos Estos dos labiales de aquí, súper bellos Ya le quité la tapita para que puedan verlo mejor El primero se los voy a estar colocando aquí Así son Este de aquí es el siguiente que es jugo de manzana Vean Y donde está el nombre, aquí está Vean Está muy muy bonito los tonos Son súper, este, no son nada mate como pueden ver Pero son de esos labiales que son pues cremositos y briocitos Y en esta cajita de aquí como pueden ver viene otro rubor Que es este de aquí Que está súper súper bello Y este es un tono pues así, vean Tiene un color como a rosa Pero no es un rosa encendido Muy así encendido que digamos niñas Está muy bonito Ahí te lo voy a hacer la muestra en mi mano Bueno El nombre del rubor es este de aquí Chicas aquí le puse arriba el rubor Es como, como les dije Es bajito Muy 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 bajito Y como pueden ver esta cajita de aquí Adivinen qué es Es una cajita de mini paletas Que realmente me ha súper encantado Se mira súper lindo niñas Vienen así, vean Cuatro paletitas Súper bellita la caja Me encanta Ok Y es así, así, así y así Entonces voy a sacar la, pues las paletitas Les enseño la primera paletita Que es en tonos rosa Que tiene cinco, este, tiene cuatro tonos Ok Este de aquí Y este Son súper lindos Tiene un amarito Satinado Glitter Satinado Y uno mate Chicas Solo tiene uno mate Estos de aquí son Ya en el tutorial Pues iré mostrándoles Qué tal El siguiente Es en tonos Moraditos Chicas Moraditos 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 Y viene como siempre Ya saben Su protección Aquí los plastiquitos Y tiene tonos morados Glitter Sombra satinada Satinada Y uno mate Que es el más fuerte ¿Verdad? Está súper brillo Vamos a hacerle aquí Una muestrita Para ustedes Ok Entonces Wow Y tiene una bella pigmentación Eso sí Vamos a ver qué tal Qué paletita utilizamos Quizás utilizo tres O cuatro O dos No sé La siguiente Es esta de aquí Que me encantan Los burritos Como pueden ver ahí Niñas Y aquí tal Es su protección Y por dentro Pues es así Tiene colores Este Marrones Medio doradito Y pues estos Aquí Naranja Y uno medio Quemado Digamos Y ya por último Es esta paletita De aquí Que está muy bella Que es en tonos Verdecitos Niñas Vean nomás Qué hermosísimo Está Me encanta Ya saben Glitter Sombra satinada Y satinada Y esta última Siempre es mate Y voy a hacerle Pues la muestra Este también Y voy a estar Poniéndoles Aquí pues Niñas Wow Es que sí Las sombras Pigmentan Súper Súper Bien Chicas Y en esta Cajita Chiquitita Como pueden ver Queda así Ya les saqué El productito Aquí lo tengo En la mano Es un potecito Con glitter Como pueden ver Súper doradito Bien hermoso Ahí me encantó Y la parte de adelante Tienen estrella Y por aquí es así Me encantó Lo doradito Doradito Y por dentro Pues es así Chicas Vean Es puro Puro dorado Le voy a hacer la muestra En mi mano Para que puedan ver Mejor el tono Y chalán Chicas Este de aquí Sería el tono Este Enfócate No sé si se enfocó Chicas Porque yo creo que sí ¿Verdad? Ok bueno Este de aquí Sería el tono dorado Niñas Está súper súper bello Miren nomás Qué hermoso se ve Ok niñas No les llegué a mostrar Pues estos labiales De aquí Son cuatro Aparte de los dos Que les mostré Es que de cada paletita Vienen dos labiales Ok ¿Saben qué es lo mejor De todo? De estos labiales Pequeñitos Eh Huelen Riquísimos Chicas Da ganas de comérselos Da ganas de comer frutas Y toda la cosa Este de aquí Sería este tono De aquí Como pueden ver Es un marroncito Ay casi voto la cámara Tiene este de aquí Que es un tono Eh Más marrón Más oscurito Qué hermoso Vean nomás Y huele rico Cada vez que lo Lo aplicas Mmm Sale un olor A fruta Súper rico Y bueno El otro color Pues es Este de aquí Niñas Y vamos a aplicarlo Es un tono Súper Qué les digo Súper 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 bonito Está como Algo natural De los labios Está muy Muy bello Este El siguiente Es este tono De aquí Y este tono Vamos a colocar Aquí al ladito De este Que este de aquí Viene a ser más natural De lo que es Pues de lo que pusimos Este de aquí Vean nomás Está súper bello Me encantaron Los mini labiales Están bellísimos Chicas Bueno Ni tan mini Vienen normales Estos de aquí Pero se vieron Súper curiositos Así En esta forma Ah y lo que no les dije Es que estos labiales Pues lo bueno Es que Se le da rosca Que iban saliendo Vean Mientras lo van gastando Bueno Así que bueno Chiquitas y chiquitos No sé qué Pues qué maquillaje Me voy a hacer Con estas paletitas Ya que tiene verde Quizás voy a hacer algo en verde Porque pues me puse algo verde ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Creo que va a ser verde con dorado Pues no sé la verdad Vamos a ver Qué nos sale Ahora sí Ya no les hablo más Y ahora sí Continuemos con este video Como ya saben Niñas Ya me puse lo que es La base para sombras Utilicé este de Jassy Como pueden ver Aquí Es en el tono Enfócate Este es en el tono neutral ¿Ok? Es súper súper bueno Bueno Ahora no más Solamente vamos a quitar Lo que es los pliegues Difuminándolo Súper bien Ok niñas Ya me decidí Qué voy a hacer Entonces voy a estar utilizando Voy a estar utilizando Este tono de aquí Primero niñas Ok niñas Bueno Entonces voy a estar cogiendo Una brochita súper pequeñita Como esta Y voy a estar colocando Lo que es el verdecito Tiene como unos destellitos Pequeñitos Como pueden ver ahí Súper bonito Solamente que estoy cogiendo Este porque Pues no es tan Intenso como el verde El oscuro Ya que el oscuro Lo voy a utilizar Para otra cosilla Ok bueno Así mismo Vamos a estar Aplicando un poquito Claro que también Voy a agarrar Una brocha más grande Niñas Solo que Para yo evitarme Pues estar manchándome Todo el ojo Y limpiar Más grande Pues hago con esta Brochita mini De esta manera O sea Nos ahorramos Producto También se nos vuelve Pues algo más fácil De limpiar Y toda la cosa Ok entonces Voy a estar dando Una difuminada Más o menos Hasta por aquí Como pueden ver ahí La pigmentación Que les puedo decir Está muy muy bien Pigmentada Esta paletita Está potente Está bien pequeñita Pero Pues está Súper pigmentada Es lo que me gusta Las paletitas De color pop Saben que Se me antoja Una de esas paletas De color pop Que Que traen Puro colores Encendidos Tipo amarillos Naranjas Encendidos Y todo Rojos Encendidos Azules Encendidos Entonces vamos a estar Cogiendo un cotonete Niñas Y ese cotonete Pues ya húmedo Con el desmaquillante Vamos a estar quitando Lo que es la sombra Ok Aquí más o menos Y al momento De quitarla La sombra Ven que se hace Automáticamente Así como Queda algo Un poquito más oscuro Listo Lo limpio Con la parte Limpia Del cotonete Ok Bueno Eso es todo Lo que harían Niñas Hasta ahora Así Ya limpiamos Y ya lo voy a dejar De esa manera Ahora voy a limpiar En este lado Ok chiquitas Pues bueno Entonces van a poner Dos gotitas De corrector Y adivinen Que me pasó Ahorita Que apagué la cámara Un ratito Y luego volteé A ver Este O sea Así de lo que estaba Estaba poniéndome Las gotitas De corrector Rapidito Y de ahí volteé Y vi como Como que un niño Pasara Así Para este lado Pero la cosa Es que mi hijo Está durmiendo Así que Que miedo Espero que cuando Este editando Pues no vea Cosas raras Que miedo De veras Bueno Entonces vamos A seguir Niñas Voy a Agarrar una gotita De corrector Se lo colocan En el paro Y agarran La brocha Más plana Que ustedes Tengan En su colección Y vamos A estar Llevando El corrector Así bien Cerquita De donde Hemos limpiado Con el cotonete Listo Niñas Así Qué miedo Niñas Se me pararon Los pelos Qué sustos Como pueden ver Ya está Más o menos Así Lo tienen Que limpiar Todito Aquí lo van A arreglar Más bonito Y listo Aquí lo pueden Difuminar Con su dedito Ya Sería más fácil Así Ok Chiquitas Bueno Ya me hice Este ojo También Y ya está Estén De aquí Entonces Ahora lo que Vamos a hacer Es en la parte De este lado De aquí Chicas El final Entonces Voy a estar Cogiendo Esta sombra De aquí Niñas Poquito A poquito Vámonos A estar Colocándola Aquí En el final Ok Así Más o menos Así Ok Niñas Bueno Entonces Vamos a venir Con nuestra brochita Y más o menos Hasta por aquí Vamos a estar Difuminándolo Así Van a ir Como Para arriba Ok Para arriba Así Y aquí Para arriba Y todo Marcadito Súper Bonito Ok Esto de aquí Es como Nuestra sombra De transición Así que lo vamos A dejar Ahí Ahorita Pues aquí Chicas De lo que Ya habíamos Este Marcado Solamente De aquí Aquí vamos A estar Difuminándolo Así Aquí abajo Niñas Con un poquito Del color Oscuro Para que esto Vaya así Y esto Vaya así O sea así Y así Agarrar un poquito De corrector Y con la brocha Este Planita Vámonos A estar Ya como En este lado Ya marcamos Solo Viniendo Y remarcando Pero el Corte que sea Para meterse Aquí A la zona De abajo Ok Como pueden ver Ahí limpian Bien los Plieguecillos Todo Súper Bien Por aquí Voy a limpiar Un poquito Lo que es La sombra Vean Para que quede Más o menos Así Y ahora Lo que vamos A hacer Es colocar Sombra Oscurita Niñas Más aquí La sombra Verde Oscura Súper Oscura Esa Y la voy A estar Colocando Pues aquí Niñas Así Y aquí Como les dije Como yéndose Para Para arriba Pero no tan Este Tan así Recto Sino más o menos Curva Así Voy a estar Cogiendo Una brochita Cualquiera Que esté limpia Solamente Para difuminar Aquí En este Lado Solo Para la Difuminación De aquí Entonces Ahí voy A estar Colocando Un poquitín De corrector Una gotita Chicas Y Y vamos Entonces De esta gotita A estar Colocándolo Debajo De lo que Es Ya nuestro Pues Nuestra Línea Súper Perrona Aquí Ok De aquí Vamos Así Guiándonos Súper Bonito Por aquí Así Ok Un triángulo Y luego Lo van colocando Pues el Corrector De a poco Para que así Puedan hacerlo Bonito Después Una línea Ahora voy a estar Utilizando Un poquito De este Verde Oscuro Ya nos Hicimos Todo El Todavía Bonito Lo que Es el Corte Bueno Entonces Ahora voy a estar Aplicando Lo que Es el Verde Niñas El verde Sí Color Oscuro Verde Pero ya Así Bastante Lo vamos A estar Aplicando Aquí Ok Todo Todo Súper Bien Lo van a ir Colocando Más o menos Hasta Hasta por aquí Será El verde Ok Niñas Pues más o menos Hasta por Aquí Ok Hasta la mitad Mejor dicho Todo Súper Bien Y luego Quitan el exceso De la brocha Poquito Y para que difuminen En este lado De aquí Ok Entonces ahí voy a venir Con la misma brocha Pero a poquito A toquecitos Nomás Lo voy a estar Quitando el exceso Del color verde Tan oscuro Para que se vuelva Un verde Súper Clarito Niñas Como pueden ver Por aquí Utilice este verde Súper Oscuro Niñas Ahora voy a estar Utilizando este verde Más clarito Entonces Ahí lo que voy a hacer Es venir por aquí Y voy a estar Este Colocando Ese verde Claro Ok De a poquito Como pueden ver Ahí De a poquito De a poquito Más o menos Hasta Por aquí Ahora van a estar Cogiendo Una brocha Estas de aquí Que tiene sus pelitos Más abiertos Pero es pequeña Y voy a estar Difuminando Lo que es el verde Para que no se mire Pues como pueden ver Esa rayota Ahí Fea Pues Vámonos a estar Difuminándolo Súper bien Por aquí Ok A toquecitos Traten de no apretar Tanto la brocha Solamente A Unos Difuminados Súper Suavecitos Pero Pues tengan paciencia Porque van a difuminar Mucho Aquí para quitar La raya Ok Como pueden ver Pues aquí Ya poquito a poquito Estamos logrando Sacar esa rayota Que teníamos Ok Ya Yo creo que Más o menos Ya ahí quedó Yo creo que Más o menos Pues ahí ya Se ve menos La raya Bueno niñas Aquí en el espejo Pues yo ya no le veo La raya Así que Yo ya lo voy a dejar Así como está Así Yo lo veo bien Ahí ya Bueno Entonces ahora Lo que vamos a hacer es Bueno niñas Aquí voy a estar Delineando amarillo Solo que Al momento De delinearlo Amarillo El color Como lo tengo Sombra Este Verde Como que se va Mezclando Y se va Volviendo Un verde Lechuga Bueno Entonces Vamos a delinear Súper Despacito Ahora voy a estar Utilizando Este glitter Dorado De color pop Niñas Este de aquí Vamos a estar Cogiéndolo Con una brochita Pequeña Como la que traigo En la mano Voy a estar Colocándolo Pues aquí Niñas En toda Esta parte Del caminito Pues en toda Esa parte Del caminito Ok niñas Bueno En este caminito Lo vamos a estar Colocando todo Ya Ok De ahí se seca Y bueno Pues de ahí Se queda Bueno Más o menos Quedaría nuestro ojo Así No sé Qué tal quedó Pero bueno Vamos a ver El final Ya con las pestañas Y todo A ver si no quedó feo Ok niñas Bueno ya quedaría Nuestro look Así Súper raro Pero bueno Vamos a ver Qué tal queda Pues con las pestañas Para hidratarme El rostro Niñas Voy a estar Utilizando Este hidratante De color pop Que lo van a encontrar En la cajita De descripción Si gustan A mí me súper encanta Ya lo voy a acabar Así que nomás Voy a estar colocando Pues unas Dos gotitas En cada Este Cachetito Luego Vámonos a estar Difuminándolo En todo El rostro Para hidratarnos Para que no se nos vea Reseca la piel Y toda La cosa Niñas Ustedes díganme Qué opinan Del maquillaje O sea Si pasa Es pasable O no Claro que este maquillaje Pues no es para salir No Nada que ver Chicas Es más maquillaje Artístico No piensen que con esto Pues van a salir No Nada que ver Aunque bueno Si quieren pueden salir No es nada malo Pero Pues Por el La forma Que trae el look Y toda la cosa Se mira más Pues artístico Que para salir Ok Ustedes ya saben Cuando yo hago maquillajes artísticos Pues se los digo Que no es para salir Y cuando son normales Pues Si pueden salir Bien niñas Ahora voy a estar utilizando Este color Como sombra de transición Y este como profundidad Para la parte inferior De mi ojo Como pueden ver Ya me hice Lo que es la base Y el corrector Y el polvo Chicas Para así Este video Pues no se haga demorado Y pues no se pase De una hora Porque mayormente Cuando hago Este Enseño los productos Después cuando voy a editar Mi video Está de una hora Y pues no Ok Bueno De una hora Que diga de media hora Ya decía una hora Ok Bueno Entonces vamos a estar colocando La sombra de transición La bajita En la parte de aquí Difuminándolo Súper bien Y traten de De coger Pues una brocha pequeña Para que puedan Difuminarlo bien Y el verde oscuro Lo van a estar colocando Aquí abajito Bien el ras De sus pestañas Niñas Y de esta manera Traten de juntarlo Con lo que es El de El de aquí arriba Chicas Así Para que quede Súper bello Ok niñas Para la línea Del agua Utilicé Este delineador De aquí De la colección De honguitos Uno amarillito Ok Entonces vamos a hacernos El contorno Aquí Carito pescadito Y a difuminarlo Súper bien Y por aquí También Un poquito Por aquí Un poquito Por aquí Un poquito En la frente Y listo Y ahí quedamos Más o menos Ahora me voy a Retirar el polvo Y voy a estar Utilizando lo que es El rubor De este De aquí Que es un color mango Mejor Ya se me vino a la mente Un color mango Es súper lindo Me encantó Pues este Todo La verdad La cajita Está muy muy bella Y ando coleccionando O sea Bastante Rubores Bueno Entonces voy a estar Colocándolo Con una brochita Así Como esta de aquí Esta es la de Do Color Tienen código Descuento En Do Color Niñas De ahí Sonrían Un poquitín Y se lo van colocando Un poquitín Y lo colocan Bien aquí En los cachetitos Ahora para el lagrimal Voy a estar utilizando Esta sombrita De aquí Súper Brillosita Me encanta Ok niñas Y ese tono Lo voy a estar colocando Aquí Vean nomás Que hermoso se ve O sea Va perfecto Con el maquillaje Que estamos haciéndonos En tonos verdes Pues sí Me encantó Se mira súper bonito Vean Bien bien iluminado Hasta parece un iluminador Con destellitos verdes O sea sí Todo bien bonito Ok niñas Ya me puse las pestañitas Estas de aquí Son las de Beauty Kimachi Solo que no me acuerdo Que cuáles eran Los nombres Pero estas de aquí Súper bonitas Y bien dramáticas Bueno Ahora vamos a estar Colocándonos El iluminador Voy a estar utilizando Este iluminador De Color Pop Este de aquí Vamos a estar colocando Aquí a toquecitos La verdad es que Ya con toda Y las pestañas Como que ya El maquillaje Se mira bien perrón O sea Al comienzo Realmente no me gustaba Como me estaba quedando Pero Ya ahora Con las pestañas Y toda la cosa Y falta de labial Ya me está gustando Como quedó ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó O no O igual que yo Al comienzo no Pero ya ahora sí Entonces vamos a colocar Un poquito por aquí También Otro poquito Por aquí Y otro poquito Aquí Ahora voy a estar Colocando Un poquito Aquí en la puntita De mi nariz Y lo difumino O sea Bien poquito Luego bien En el centro Una línea Para que Nuestra nariz Se vea Súper linda Aquí Aquí Niñas Otro productito Que me vino Pues en la cajita Fue este de aquí Solo que No lo había visto Ok Este de aquí Que es Un brillito Un brillito Un brillito Que está Súper bonito Que es así Tipo Un glitter Y Pero es sombrita Este de aquí Vean Está muy muy lindo Vamos a hacerle La muestrita Por aquí Vamos a hacerle La muestrita Por aquí Y voy a colocárselos Aquí Vean No sé si se da Para ver Porque es bien Clarito Pero ahí Está brillando Un poquito Pueden ver aquí En mi dedo Vean Ese de ahí Ok niñas Bueno Yo del labial Voy a estar Utilizando Como Ven Estos de ahí Son unos brillitos Voy a estar Marcando mis Lollos Antes de Colocarme El brillo Bueno Ni tanto brillo Pero sí Más o menos Ok Así Para estar Aunque Todas Dramaticonas Pero todas Bien Elegantonas También El labial Que viene En esta cajita De aquí Y es de Nombre Y Bueno Ahí se los dejo Ok Ahí Ese nombre De ahí Chicas Voy a utilizar Este labial Y así Realmente Cuando lo aplicas Automáticamente Sale El olor Súper rico A manzana Ay qué rico Me da cemento Una fruna Así que bueno Mis kimuchitas Y kimuchitos Este aquí es el resultado De este look Espero que sí les haya gustado A mí me ha gustado Ya pues como les dije Ya al final Porque al comienzo Como que no me estaba convenciendo Pero ya ahora Pues sí Sí ya me convenció Se miró súper perrón Si les gustó Este maquillaje No olviden dejarme Sus deditos arriba Compartan este video De esa manera Me apoyarían mucho Niñas Así que bueno Conmigo ya nos vemos Hasta el próximo video No olviden activar Su campanita Para que les avise El día de mañana El próximo tutorial Así que cuídense mucho Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!